No es creyente, hermano, todavía a su mujer, hermano, la doña Rosa, hermano, vamos a inventar, hermano, acá, hermano, señor, para que veré juntamente, hermano, con él, hermano, para abrir la apertura, sé que ya se abrió, hermano, señor, hermano, para santificarle. A mí, hermano, señor, hermano, Dios bendiga, las manos de unión, la lombra, señor, hermano, las otras iglesias, hermano, que nos acompañan, hermano, que nos acuerpan, hermano, hermano, a unir, hermano, para orar, hermano, por esta casa, el brilloso momento del Señor, hermano, se ponen, hermano, se sacan, hermano, se sacan, hermano, y así van a llegar, hermano, hasta la puerta del Señor para abrir, hermano, la casa, hermano, para poder, hermano, entrar ya, los hermanos, ahí, hermano, a orar. Dora, Dios bendito, Dios bendito, Dios bendito, ahora, aleluya. ¿Vale, hermano, que estén presentes, hermano, acá en este brilloso día? Vamos a un abrazo mío, vamos a levantar esta mesa aquí, vamos a pasar la semana y a orar. Pide la mesa más para allá. Para allá, 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 para allá. 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 La vida estátima del Cristo. Esclaro de ellos. Que el Padre es mil Bit XXXuiógeno. Esá samef SAS. Aquí el Padre es poder. La vida está sancionada. alli Mira, Pastor García. Teo iglesia de Facebook. Hoy ados años. Dios eterno. Estamos juntos en obediencia. Nosotros nos extenen a케mas Ramones. Que el Padre bendito Dios y la gloria. hay poder en Dios presente al Padre Padre todo por Dios en esta hora Padre de Dios aleluya, poder de Dios, poder de Dios aquí va a estar manserido el Señor su mujer y sus hijos Padre ando presencia Padre bendito Dios en la gloria, Espíritu Santo y Dios eterno muchas gracias mi reino, Salvador Padre, en esta hora Padre Santo aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios presente al Padre, santificamos esta agua, Dios siempre está fuera esta rica ahora el demonio Señor, en este momento Padre Santo, aleluya, Dios todo por Dios, gracias, gracias Padre en este momento Padre Santo, aleluya todo por Dios, Espíritu Santo y Dios eterno, aquí están los dueños que están Señor, los que van a habitar, van a vivir Padre esta casa bendito Dios de la gloria, Espíritu Santo y Dios eterno en esta hora Padre Santo, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria al Padre, gloria a Hijo en esta hora esta tarde Padre Santo, aleluya la bendición de los jim, la bendición de todo por Dios, Padre Santo, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Hijo Padre, Espíritu Santo y Dios eterno en este momento Padre Santo, aleluya gloria a Dios, gloria a Hijo el segundo piso Señor, arriba Padre este momento, a los hermanos Señor están orando esta hora Padre Santo, aleluya todo por Dios, Espíritu Santo muchas gracias mi Rey, mi Rey, Salvador y esto venga Padre, Señor aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, para siempre Padre este momento, Padre Santo, aleluya eterno Dios, gracias mi Dios gracias mi Rey, Salvador, en este momento Padre Santo, aleluya, Señor amado gracias Dios, gracias amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor muchas gracias Padre Santo, Señor amado esta es la inauguración o la bendición de la casa, mi estimado este mi estimado servillentes la casa de la familia López por acá, en la casa del hermano Cirilo y su amada esposa están en la Unión Americana desde Phoenix, Arizona se encuentran se encuentran en ellos en este momento observando nuestra transmisión en vivo que le hacemos en la fecha de hoy 14 de octubre del año 2022 bueno, las tomas aéreas y la cámara se fue también en la parte alta para poder ver la santificación de la casa allá arriba ahí es también nuestro hermano si vamos a tener una entrevista ahí con ellos si hay palabras en este momento y si no pues solo son palabras de felicitaciones ahí a la familia y en especial a nuestro hermano Juan y también nuestra hermana Rosa López que son el papá y la mamá de nuestro hermano Cirilo López también la esposa se llama Florinda Ramos y familia de la casa de ustedes mi estimado Cirilo esta es la alegría la satisfacción de ustedes al ya inaugurar esta casa que por muchos días muchos meses por muchas horas de trabajo lo dedicaron para que esto se construyera una de dos niveles por acá bueno entonces seguimos con ustedes vamos ya a bajar nuevamente con nuestras cámaras allá en la parte baja y así quizás vamos a escuchar las palabras de su querido papá hermano Juan y nuestra hermana Rosa y pues queremos agradecer entonces el patrocinio de ustedes hermano Cirilo la invitación también que nos hizo usted y aquí estamos con mucho de todo corazón por acá aquí está vamos a esperar por acá si está ya nuestro hermano Juan para que nos deje unas unas palabras ahí para usted hermano Cirilo y para usted hermana este Florinda también que están muy contentos vamos a dejar tiempo ahí a ver si nos dan un tiempecito si dejamos ahí palabras de animación hermano Cirilo shalom 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 hermano Cirilo aquí desde les saludo desde aquí desde Guatemala para todos los hermanos familiares suyos hermano Cirilo sigue adelante en la obra del señor Jesucristo la palabra shalom significa paz bendignidad amor bondad que sigue el señor derramando bendición en tu vida y gracias a Dios que a través de esta transmisión nos estamos bien nos están viendo ahí todos los amigos los hermanos primos familia hermanito santos López y la vida de mi hermanita Deide que está en Estados Unidos como también nuestro patrocinador que es hermano Cirilo que está incorporando también en la agrupación Viña de Cristo con nosotros que nos tomó en cuenta poder estar aquí en esta acción dando gracia a nuestro Padre Celestial Dios bendiga tu vida hermano siga adelante aquí estamos apoyándole en oración luchando trabajando en la obra de Dios con agrupación Viña de Cristo su sueño se está cumpliendo porque a eso ha sido allá en Estados Unidos hermano Cirilo que Dios sigue derramando bendición en tu vida y mandamos saludos a toda la familia López allá en Estados Unidos primos y tíos que se encuentran allá hay hay bastantes familias López pero que Dios sigue derramando bendición en sus vidas por una necesidad se encuentra en Estados Unidos y aquí los hermanos que nos están acompañando y que ya el percibido el almuerzo ya van a ya van a los hermanos ya a repartir el el alimento sagrado pues gracias hermanos Cirilo que Dios te bendiga gracias a Dios que el Señor te ha bendecido y te ha dado la oportunidad por las bendiciones por la casa y todo tu tu familia que están dando gracias a través de la voluntad del Señor y pues gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite predicar la palabra de Dios a través de esta transmisión en donde quiera que se predica en cantones municipios departamentos que nos están viendo a través de esta transmisión la vía del el hermano también que está transmitiendo este video para hasta donde llega la señal pues donde nos miren donde nos están viendo pues un saludo cordial a todo familia López y así pues hace rato tal vez no pude acompañarles hacer la entrevista por el motivo que estábamos muy carrereado en instalando los equipos y graduándolo todos los audio pero gracias a Dios que aquí estamos dando gracias al Señor y que Dios sigue derramando bendición su vida y shalom shalom para su vida de usted mi primo y que Dios te bendiga y que Dios sigue derramando bendición y la vía a nuestras autoridades donde quiera que estén predicando la unión americana la palabra de Dios que se está llevando el anuncio en diferentes igual en concilios conferencias que se está realizando en nuestra misión pues es una gran bendición para los cinco ministerios la vía a nuestra autoridad doctor herman rey el licenciado Pablo igual como también la vía el licenciado este cristian licenciado emmanuel la vía licenciado jonathan gazaf como secretario allá en la misión allá en estados unidos la vía de todos nuestros hermanos que nos están viendo saludos a todos Dios bendiga la vida de todos los hermanos shalom shalom para todos hermanos amén muchas gracias hermanos vamos a finalizar esta transmisión porque esto se tituló como inauguración ahora vamos a regresar con una transmisión más y se va a titular almuerzo para todos